Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, buenos días, el señor Manuel... Sí, señor Muy buenos días, vamos a ver, le llamo de la compañía de seguros de... Soy perito Usted tuvo un siniestro con un vehículo... Sí, exactamente Bien, ¿usted era la persona que conducía en esos momentos? Sí, sí, sí Bien, bueno, me voy a presentar, mi nombre es don Miguel Sánchez Pérez Del Departamento de Peritajes e Investigación Sí, sí, sí ¿Esto cómo ocurrió, señor don Manuel? Pues mira, el día tan famoso este que ha habido la nevada 6 de diciembre Fue el día de la nevada, que cayó tanta nevada, pues yo iba por mi carril izquierdo Y bueno, pues al circular yo vi que otro coche pues se invadió al carrer mío Que iba por el carril izquierdo y me embustió en la aleta derecha Que es cuando ya me debió al quitamiedos y es cuando yo ya me quedé allí clavado Vale, perfecto Entonces yo le voy a hacer una pregunta Nosotros tenemos un departamento de investigación Llamémosle detectives de casos, de siniestros Donde yo tengo aquí algo que le quiero comunicar Y que yo quiero que usted por favor me pueda contestar Sí, sí, sí ¿Qué hacía usted en el circuito del Jarama el día 6 de diciembre? ¿El 6 de diciembre? Este vehículo estaba en el circuito del Jarama corriendo en entrenamientos privados y particulares Entonces, a ver si usted me podría aclarar esto Pues caballero, ahí sí que yo ya no lo sé, porque yo soy el coche para lo que lo uso eso Para trabajar, o sea, no para otra cosa Usted sabe que existe en el circuito del Jarama un registro oficial de matrículas y de vehículos Sí, entonces, este vehículo suyo tuvo un incidente en el circuito del Jarama Que quedó completamente siniestro Este es el parte que tengo yo del circuito del Jarama de Madrid Le pediría por favor que fuese sincero conmigo y que me contara qué es lo que ha ocurrido Sí, bueno, pues, le estoy diciendo la verdad Usted se está dando cuenta de que sabe perfectamente de lo que estoy hablando Sabe usted que está hablando con una persona que ha investigado su siniestro Y sabe usted perfectamente que me está usted mintiendo No me obligue a que me enfade Si hay algo en mi profesión y después de los años que llevo investigando accidentes y siniestros Que me engañen y que me tomen por tontos, lo peor que llevo dentro de mi trabajo Entonces, dentro de lo que es el mayor respeto que le estoy utilizando a usted en esta llamada Le vuelvo a insistir que si por favor me puede contar la verdad Sí, bueno, pues lo que usted me ha dicho Es verdad entonces, ¿no? Sí, me siento mucho ¿Por qué me intentaba engañar? Pues sí Es verdad que tú guste un siniestro en el Jarama, ¿verdad? Sí Pídame disculpas Le pido muchísimas disculpas Que no lo va a volver a hacer Que no lo va a volver a hacer Lo siento muchísimo Que nunca más voy a engañar a un inspector de investigación Que nunca más voy a engañar a un inspector de investigación Porque es un delito Porque es un delito ¿Qué hago yo con usted ahora, señor? ¿Usted se piensa que se puede engañar a los seguros? Pues no, ahora mismo no Se siente usted mal, ¿verdad? Sí ¿Cómo se siente? Pues mal ¿Se siente mal? Sí Vale No hace falta tampoco que se me ponga usted ahora a bufar Que se me ponga usted ahora melancólico Y que se me ponga usted ahora un poquito triste Porque lo mismo que ha tenido usted el valor de hacer lo que ha hecho Que le ha venido como un escarmiento Porque le está veniendo como un escarmiento Le pediría, por favor, que nunca más vuelva a hacer lo que ha hecho ¿De acuerdo? De acuerdo Quiero que se disculpe ante Dios Porque soy una persona que creo muchísimo en Dios Rece un Padre nuestro, por favor, para limpiar este pecado que ha hecho usted a la compañía Me cago en la leche, me estoy vacilando Esto es la broma de... Pues claro que es una broma Pues claro que es una broma Me cago en la leche Espera que te paso con la culpable, espera Me cago en la leche Manuel, que no hay su vecina Soy Vanessa Vanessa, c... Manuel Dime, me cago en la leche ¿Cómo estás, tío? Muy jodido, macho Muy jodido Me ha hecho hundido Me ha dejado la morada en el suelo Me cago en la leche En serio, mira que te escucho todos los días Manuel Muchas gracias a ti Que es una bromita telefónica simplemente ¿De acuerdo, Manuel? Muchas gracias, Isidro Vanessa Un besote muy grande a los dos Chao 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 Venga, que te he colocado Cada mañana Atrévete En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Quisiéramos hablar, por favor, con la señora Doña Inmaculada ¿De parte? Hola, muy buenos días Nos ha llamado el señor Raúl Somos de la tienda del canapé Sí Soy señor Vázquez Soy el responsable y encargado Nos ha llamado... Es su marido, ¿no? El señor... Sí, bueno, nos ha comentado que parece que tiene usted problemas con el canapé Y bueno, me ha dicho que habláramos con usted a ver qué es lo que ocurre De un canapé que le hemos vendido Sí, bueno, es que hace mucho ruido ¿Que hace mucho ruido el canapé? Sí Que no podemos dormir, que hace muchísimo ruido Pero hace ruido, ¿en qué aspecto hace ruido? Me refiero... En el que te giras Estás durmiendo, te giras Y empieza a ñe, ñe Como a crujir Y un ruido que es que no puedes dormir Yo cada vez que mi marido se da la vuelta me despierto Vamos a ver... Yo como entendido y por supuesto siendo responsable de este departamento Yo lo que sí le puedo decir es que nosotros los canapés que vendemos Sí Lo siento, pero yo no tengo ninguna queja Si a mí me hubieran venido dos quejas Ya, pues bueno, será la primera No, no, pero vamos a ver señora Yo lo intento a usted explicar un poco Pero me está usted contando de que el colchón hace ruido cuando ustedes se giran El colchón no, el canapé Pues digo, perdón, el canapé Sí, el canapé Entonces, vuelvo a repetirle Yo lo único que les pediría, por favor Es que intentaran ustedes darse la vuelta con cuidado Porque es que no tengo otra solución para ustedes Bueno, pues a mí me la tienen que dar ¿Entiende? Yo me he gastado un dinero para que el servicio esté bien A lo mejor ese canapé está mal hecho Ya, pero señora Usted quiero que me entienda también un poco Señora Inmaculada Yo se lo estaba explicando a su marido Y me ha dicho que se lo remitiera a usted para explicárselo No tengo ningún tipo de problema en descambiar lo que tenga que descambiar Con un razonamiento Pero me está usted explicando que le suena el canapé Oiga, a lo mejor Es que se me quejan hasta los vecinos Bueno, señora, pues estará usted todo el día, digamos, haciendo el amor, señora Díguleme que tenga que ser así de grosero Pero usted, ¿quién es para decirme a mí esto? ¿Usted quién es para decirme a mí esto? Le estoy diciendo que el canapé nada más sentarse en la cama cruje y hace ruido Que se me han quejado los vecinos ¿Usted qué sabe? Lo que yo hago o lo que dejo de hacer Me parece una falta de respeto por su parte De todas maneras... Ahora mismo llamaré a la tienda donde yo compre el canapé Sí, 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 usted llama a la tienda Y eso no me lo tienen que produccionar Correcto Y de todas maneras yo le voy a decir una cosa Porque se la nota usted muy soberbia Eso para empezar, señora No, ¿cómo? Pero bueno, ¿usted quién es para mí hablarme de esta manera? Soy un responsable de una... Cuando es una cosa que yo he comprado y me he gastado un dinero Es que aparte voy a poner una queja Pero hasta la tienda ¿Entiendes? Pero señora, que le estoy diciendo que las... Le está diciendo que no me cambia el canapé Que yo estoy todo el día haciendo el amor ¿Vale? O sea, que ahora mismo voy a solucionar esto, ¿vale? Adiós, buenos días Oiga, señora, una cosa Oiga La hemos calentado ¡La hemos calentado! Ponte tú, ponte tú ahora, ponte tú ¿Sí? Hola, cariño Oye ¿Qué? He llamado del colchón ¿Te han llamado? Sí, me han llamado, sí Y voy a ir a ponerle una denuncia ¿Y eso? Eso para empezar Porque me está diciendo Que soy una soberbia Soberbia Quédate con la palabra, ¿vale? Que la culpa es nuestra porque estamos haciendo el amor cada noche Vaya Y yo le he dicho que de qué va Y quién es él para decirme a mí lo que hago y lo que no dejo de hacer Me está diciendo que si hace ruido es problema Porque nosotros hacemos el amor cada noche De todas las maneras, señora La estoy escuchando en la conversación que lo tengo todo grabado ahora mismo, ¿eh? Y los ruidos de su colchón son estos, mire Mire Estos son los que usted tiene en el colchón, en el canate ¡Ahí va! ¡No se ha cortado! ¡Hortia! Estoy así que la bomba ¡Hortia! ¿Sí? Inmaculada, no me cuelgues el teléfono, por favor Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial Que te estamos gastando una broma de parte de tu marido No me lo cuelgues, por favor ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado, sí ¿Sí? Inmaculada Sí, dígame Madre mía, cómo te has puesto, ¿eh? ¿Cómo me he puesto? Madre mía, se me saltaba el corazón Me he puesto muy nerviosa Raúl, no sé por qué me da que vas a pasar unos días un poco con hambre Pero un poquito, un poquito Bueno, que sepas, Inmaculada, que te estamos gastando una broma Y de parte de tu marido, Raúl, te hacemos esta broma telefónica, ¿vale? Vale, muchas gracias Un abrazo muy grande a los dos Venga, un abrazo, adiós, buenos días Chao, 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 chao Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, buenos días Buenos días Vamos a ver, estoy aquí revisando cosillas de estas para comprar ahí Vende usted ahí un chalecillo, ¿no? Vende, no, alquilo Digo alquile, perdón, que es que me han pasado la nota Ah, ya se lo digo No, ya está, me he equivocado Ya está, me he equivocado ¿Qué fecha quería? Pues estamos mirando Porque, vamos a ver, vamos a ver para el mer de julio, agosto o septiembre Por eso digo que se puede aquí ya usted con las fechas ¿Cómo? Que se puede aquí ya con las fechas usted Mira, yo tengo la, en julio, la primera quincena a partir del 2 hasta el 20 Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? ¿Eh? Que se puede aquí ya usted ¿Cómo me dice? No, digo que se puede aquí ya usted No lo entiendo Vamos a ver Sí Yo, julio, tengo del 1 al 19, lo tengo libre Ya, ya, ya Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? A partir del 19 lo tengo alquilado Le entiendo perfectamente Entonces tendría que ser ya a partir de otras fechas, ¿no? Eso Correcto Entonces yo le quiero comentar que se puede aquí ya usted Cuando estaban ya los techos ahí, en el apartamento ¿Cómo? Que se puede aquí ya con los techos usted Ah No, es que es muy alto mi hijo, por eso le digo Es que es jugador de baloncesto Ah, que es muy alto su hijo Claro Que eso es normal Tenemos un hijo que nos ha salido así un poco alto Lo tengo que ver usted, he visto Nosotros somos los padres de Gasol Ya, ya Los del baloncesto Por eso le estaba comentando que se puede aquí ya usted Con los techos Claro, sí, sí ¿En qué sentido? ¿Cómo? Sí, digo que se puede aquí ya con el techo ¿En qué sentido? ¿La altura de los techos más o menos me dice? Sí, más o menos Dos metros Dos metros y medio largo Más o menos Vale, para que no se levante el muchacho y tenga problemas ¿Me entiende? ¿Quién más grande? El mide, mi hijo está midiendo ahora Que le han medido hace poco ahora en la farmacia Está en dos sesenta y ocho Dos sesenta y ocho? Hombre, yo creo, pero no lo sé, tampoco lo puedo Ya, pero bueno Yo lo puedo medir esta tarde que voy porque me salen Y tengo que limpiar ¿A ver? No, es que lo que ocurre es que hay a lo mejor construcciones que vienen los techos un poco más bajos y eso Pero vamos, de todas maneras la cuestión es esta Que se puede aquí ya usted con el dinero Ya, pues mira, con el dinero es otro dilema Cada mes es diferente a quien con él Por ejemplo, una quincena de agosto Yo se la tengo que alquilar a usted porque usted le contó a los cuadros Venga, que no nos estamos enterando que le estamos metiendo un daquitú fresquito Y no nos estamos enterando que estamos nada más que a ver cómo alquilamos el apartamento Y no estamos concentrados que es un daquitú Ah, pero vamos, vamos O ya tengo una mañana mala o ya no me aclaro ¿Usted qué quiere? ¿Alquilar el apartamento o me vas a alquilar el apartamento? No, no, yo quiero alquilar el apartamento Pasa que ya le digo que van a venir los chavales que vienen Ya, usted que está jugando fuera ahí Y ahora pues para unos días pues vendrán a vernos y tal Y la única cosa esa que mide mucho y no Pero una cosa que le quiero comentar Que se viene aquí ya usted ya con la comunidad, con los vecinos Que si son cotillas No, yo no, yo... Allí no hay comunidad Usted está hablándome de un chalé en el campo Por eso le digo, que se viene aquí ya con los pájaros allí O normalmente allí... Claro, allí está tranquilo, allí está tranquilo Es un campo urbanizado Una cosa que le quiero comentar ¿Da aquí tú? ¿Cómo? Que si da aquí tú No entiendo lo que me está diciendo Sí, me refiero que si da aquí tú ya cuando ya va la gente en sí ¿Gratitud? No, digo que si da aquí tú, con las sardinas No, no Allí no es, ¿no? No No, ¿con quién está usted que está hablando así? ¿Quién es? Aquí tengo a mi hija Y mi hija se está riendo porque está viendo una conversación Un poco Sí, póngame De 20 años Póngame con su hija, haga el favor Es que es muy graciosa Venga ¿Diga? ¿Es usted la hija? Sí Hola, qué encantado, ¿eh? Hola, igualmente Igualmente Nada, que digo que siempre hay aquí ya ustedes ya con los alquileres, no ustedes ¿Cómo? Que siempre hay aquí ya ustedes con los alquileres cuando ustedes lo alquilan Es que no me estoy enterando bien No, es que como se... Que digo que siempre hay aquí ya usted cuando la alquilan, dentro de lo que es el frigorífico Y todas las cosas que hay dentro Sí, sí El sale bien, el frigorífico tiene de todo Por eso le estaba comentando que si da aquí tú ¿Latitud? Sí No, digo que si da aquí tú, ustedes Es que, mire, yo no entiendo lo que es eso Me refiero que dentro de lo que es el alquiler, cuando le demos el dinero De lo que es el alquiler Que siempre hay aquí ya cuando usted ya lo recoge, normalmente ya es dinero negro todo En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas